Y un aguacero que azotó con fuerza al sur del Valle de Aburrá causó una nueva emergencia en tres viviendas y un parqueadero del barrio La Ferrería en La Estrella. Una situación repetitiva en esa zona del sur metropolitano, por lo que los afectados reclaman soluciones de fondo. En La Estrella justamente se encuentra nuestro compañero Juan Guillermo Duque. Cuéntenos, Juan Guillermo, qué dicen los propietarios y cuáles fueron las afectaciones esta vez. Compañero, buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Por ahora las afectaciones para los propietarios de estas dos viviendas y del parqueadero son solo de inundaciones. Sin embargo existe el temor por el riesgo de que un muro de contención se venga abajo. Es una situación recurrente que afecta a los propietarios de las tres viviendas y del parqueadero cada vez que cae un aguacero. Una problemática acá del barrio, de las casas que quedan hacia atrás, porque todas las aguas se concentran en el solar de la casa, el solar que tiene la parte de atrás de la casa y buscan su salida. Entonces todas vienen a correr por el solar y brotan tan fuerte que traspasan el muro y luego corren por la casa. De hecho las mismas aguas sucias, cuando la alcantarilla se llena también buscan su salida y toda esa agua corre por la casa. Al parecer el único problema no es el de conducción de aguas lluvias. En realidad lo que pasa es que cuando llueve muy duro, atrás de estas paredes hay una quebrada y cuando se crece la quebrada se desborda por acá y se baja el agua por todo este terreno, arrastra mucha tierra y lodo y sale hasta la vía pública y nos toca entrar toda esa tierra dos, tres horas echando pal y eso afecta el tránsito y pues la vía pública en general. Hoy preocupan las inundaciones, pero puede haber una emergencia más grave. El temor existe a cada momento que cae agua tan fuerte porque se puede derrumbar el muro de contención que está sosteniendo la barranca y pues si hay avalancha y esto puede hasta tumbar la casa. Pese a los esfuerzos de los vecinos y especialmente de los propietarios del parqueadero por limpiar la vía, por algunos días deben soportar el polvo que quedó y que levantan los vehículos al pasar. Para hoy está programada la visita de funcionarios de planeación municipal quienes evaluarán los posibles riesgos de esta problemática de conducción de aguas lluvias. Compañeros sigan ustedes con más información en hora 13 noticias cubrimiento total.